Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar el canal de YouTube Shalom132. Encontrará usted videos de mucho interés. Ministro la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis del Hebreo al Español, verso por verso. Y usted encontrará muchas respuestas para su vida. Recuerde, todo tiene solución en el Todopoderoso. Shalom.